Música Quiero agradecerle entonces a Laza que se encuentre presente Gracias por todo el cariño de Laza Para que si no no le sea aquí con usted, mi Laza Si Dios quiere, muy pronto regreso como lo que iba a estar bien Arriba, cuadra, viejón Arriba, guerrero, viejón Música Y así se lo siento, compañero Y era mi padre, que era mi jefe Si usted ordena lo mato y caliente Ojo por ojo, corriente, corriente Yo lo recorrecé en casa de puente Llevo la frita a la casa Hay gente a su mano para la alcanza Y el cobertado decidió dejarlo Y era mi padre, que era mi jefe Llevo la frita a la alcanza Gracias a mi hermana, mi Laza Gracias al equipo de sonido Gracias por todo el apoyo A mi gente del club de estrella Club social, gracias por todo el apoyo por la invitación A las meseras Gracias a todos los agradecimientos para todos Gracias a todos los agradecimientos para el apoyo por la invitación Y es hora que se luzca, compañero Y es hora que se luzca, compañero ¡Vale a la coche, viejo! ¡A la coche, viejo! ¡A la coche, viejo! ¡A la coche, viejo! a ver pero así se lo pira para mi raza de puente y mi raza de guerrero otra vez con balde una balde con una masca tome redonde y si por donde se habla de esto por ejemplo tendrán el respeto y a eso lo veo, y a eso lo vuelvo no llego en la mano al rincón no hay para, no hay nada, no hay nada y trae ese galo, no hay pa' con la violencia en el vestido, en el vestido y dolor, en el vestido, en el vestido y matar en el caño que pueda causar dolor, dolor y que pido perdón la cosa no es problema y mal y padre esto así no se queda el rin de tu alegría y así son los chicos y y así son los chicos Y sigo a la voz de mi cielo agarico, por el tiempo te da mi respeto, y esto lo he hecho y en el recuerdo. Lo he hecho en el mar, lo he hecho en el mar, lo he hecho en el mar. Y a mi madre, no me despegaste en el mar, lo he hecho en cuando la vida me he perdido, me he perdido. Y sigo a la voz de mi cielo agarico. Y sigo a la voz de mi cielo agarico, por el tiempo me he perdido, me he perdido, me he perdido, me he perdido, me he perdido. En esta hora nos despedimos, me he perdido, se llama pronto, no es una de las preferidas.